En el tema de seguridad se tiene proyectado ejercer en el 2019 más de 2.108 millones de pesos, con lo que estaríamos ejerciendo prácticamente el doble que el del 2018, considerando un ejercicio de 1.204.713.000 pesos, afirmó la legisladora Sonia López Cardiel tras el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Opinó que sin duda es una medida necesaria en vista de los altos índices delictivos que presenta la entidad. Sin embargo, afirma que no deja de ser gasto corriente no productivo, por lo que urge implementar políticas públicas de más largo alcance para atender las causas de inseguridad en lugar de continuar en una espiral de militarización. La diputada recordó que este paquete fiscal es solo una estimación al carecer todavía del presupuesto federal para el 2019 debido al cambio de gobierno.